hola cómo estás corazón bello bienvenida bienvenido debo de confesarte que comienzo esta canalización con muchas con muchos sentimientos encontrados últimamente ahora sí que traigo esa energía de arriba para abajo arriba para abajo poco estable y la voy a aprovechar para comunicar lo que necesitas saber para responder las preguntas aunque voy a iniciar saque antes de revolver las cartas una carta de el oráculo de las piedras de los espíritus de las piedras de los cristales y bueno lo hice antes de iniciar para guiarme bueno voy a sacar estas dos cartas al principio y vamos a ver qué te dice tu persona especial en este momento bueno sabemos que el cristal lápiz lazuli que comienza con un número 3 que es el padre hijo espíritu santo el número 30 y también el número 3 que la energía del trabajo cuando me parece este cristal es un cristal que se usa mucho para hablar con los ángeles para evitar posesiones siento aquí mucho la energía de la confianza de la libertad y de la conciencia y de la honestidad de la liberación de una verdad espiritual de la unidad y lo que me dice este espíritu de del lápiz lazuli que lo que tú estás buscando está aquí y que me dice me dice que es momento de hacer a un lado tus miedos y tus distracciones que está creados por tu ego y que es momento de estar en silencio y sintonizar te y llamar a casa es la conciencia del universo es la fuerza de todo el amor y la fuerza del deseo de la sabiduría aquí te aseguran que tú vas a ganar lo que necesitas en este momento y lo que está oculto va a liberarse tú vas a saber qué es lo que está pasando es importante meditar y orar reconectar con la conciencia del universo en este momento ese es el mensaje del cristal es momento que te renueves y te alinees espiritualmente te recuerda que estamos en un microcosmos en un cosmos y que tu mente es un microcosmos del espíritu consciente universal ábrete a la luz y conéctate el mensaje de lápiz lazuli en cuestiones amorosas que todos somos parte de esa misma sopa universal somos parte de ese mismo líquido lleno de potencial y tú como todos eres parte del del polvo de estrellas tú estás alineado a la creación de la vida y cuando aparece el espíritu de lápiz lazuli que está aquí para recordarte que tú nunca has estado sola nunca estado solo y tú no tienes que descubrir estas cosas por ti misma este espíritu te está ayudando a tus relaciones con los demás para que tengas una más alta sabiduría y que vendrán fíjate lo que me llega a la cabeza corazón que que te abras a nuevas ideas y que puedes tener aliados que tú no puedes esperar o sea aliados que pueden llegar a tu vida que tú no esperabas que pueden hacer aliados que te pueden ayudar ok aquí me dicen utiliza mucho esta piedra lápiz lazuli para la abundancia para pedirle a tus ángeles tenía ya una pulsera lápiz lazuli pero la regalé tengo que adquirir otra pero bueno esto es lo que me dicen mis guías para ti en este momento y tu persona especial comenzamos la canalización con me arrepiento de haberte mentido bueno aquí siento corazón una una energía mi cielo una energía que comienza esta lectura con alguien que mintió muchísimo a ti a los demás que no le importa o sea nada más está pensando en su sufrimiento y no piensa en los sufrimientos de los demás y todos los demás están pues pasándola mal angustiadas angustiados por esa persona y esta persona solamente está pues guardado en el mismo corazón es como como enfrascada o enfrascado en su dolor pero no pensando que sus actitudes pues pueden afectar a otros ok esta persona está en un grado de concientización en este instante no sé si sea momentáneo o perdurable ok pero me dice me arrepiento el haberte mentido comenzamos así la lectura corazón voy a hacer esto así para que tú lo puedas ver y me arrepiento esta persona siento que te mandó un mensaje muy horrible o llegaron a textear pues muy feo corazón o su silencio te ha hecho sentir muy decepcionada siento que te pidió tiempo siento que te pidió espacio esta persona siento que se retiró puede ser de contigo de una manera muy muy fea corazón ok de una manera muy triste siento que tú fuiste muy generosa muy generosa con esta persona te rompió el corazón no una sino dos tres cuatro cinco miles de veces siento que esta persona está tomando ahora una decisión para ti para tu su entorno y para el futuro de ambas de ambos esta persona no fue empática no fue empático yo siento que sacrificaste hasta tu dinero tu tiempo incluso tu estabilidad tu paz mental te tenía muy en una noche oscura corazón y es de repente se va y luego regresa y luego se porta indiferente y luego se porta estable tú has llegado a pensar es que esta persona está perdiendo los estribos o sea o yo soy la persona que está perdiendo los estribos porque porque me siento así porque hay tanta tantos cuestionamientos en mi corazón porque me siento tan desesperada porque me siento tan desesperado esta persona está en un análisis muy grande en su cabeza corazón esta persona tú muchas veces te has preguntado ¿por qué si yo fui tan buena? ¿por qué si yo fui tan bueno con él? ¿por qué has sido tan pues desgraciado o desgraciada conmigo? ¿por qué si yo he tratado de generar cosas positivas en su vida? ¿por qué se porta así conmigo? siento que fíjate irónicamente esta persona es extremadamente generosa o generoso con gente que pues que le ha hecho papilla a su vida ya sea porque aquí veo una mujer o un hombre ya sea su prima su mamá su papá alguien que puede ser su propia hija o su propio hijo pero aquí me está saliendo en las cartas claramente o puede ser una expareja o pareja que se yo pero con esta persona es más que tapete más que carpeta más que tapiz esta persona le pasan por encima y aún así tú le puedes llegar a reclamar oye nosotros para cuándo y esta persona está como en blanco yo siento corazón que te cuestionas muchas veces por qué tú eres tan generosa con ella o con él después de cómo te tratan y yo he sido tan buena o tan bueno no es porque tú quieras algo a cambio corazón material es simplemente porque tú necesitas aunque no es aunque sea tú necesitas que te dé esa paz porque siento que en algún momento te dio paz pero ahorita nada más te está absorbiendo tu energía es como que lo ves a este individuo o este individuo y solamente te da esa esa situación corazón siento corazón que esta persona la veo muy perdido muy perdido de hecho muchísimo sufrir te tuvo mareado te tuve mareada que sí que no tú tratando de hacer cambios y esta persona nada más así como cuando te ponen la zanahoria al caballito o al burrito así así te tenía la persona hasta que abriste los ojos de repente dijiste no más y empezaste a reclamar y a reclamar y a reclamar y a esta persona no le gustó porque esta persona puede ser que esta persona pueda ser pero a la hora que tú haces no le guste siento también corazón que esta persona te ve como una mujer o un hombre muy empoderado esta persona te va a buscar pronto siento que tú decidiste ya no hablar aquí se van a romper cosas corazón se van a romper mucho formas de pensar formas de vivir tú vas a recibir un mensaje o una llamada corazón siento que aquí hay alguien que ya se está hasta enfermando con esta situación puede ser que tú puede ser incluso alguien de la familia de él o de ella pero ya esta situación de su actitud y no es porque estamos echando la culpa de nadie acuérdate que no somos víctimas somos víctimas de víctimas esa persona que fue tu victimario en algún momento fue víctima y no trabajó esa energía y está repitiendo lo mismo y somos también partners somos como se le dice en español no recuerdo somos cómplices porque lo permitimos porque se hacen adicciones hasta las personas aquí siento mucho la energía de la adicción de drogas alcohol mujeres hombres alguien muy hombreriega o alguien muy hombreriego o alguien con problemas de juego con problemas de alcohol de drogas de sexo me llega mucho esa intención y me dicen aquí hay alguien que va a terminar que está con temas delicados en cuestiones de salud por estar aguantando 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 esta persona yo la sigo viendo con una intermitencia increíble esta persona está muy al pendiente de ti y va a regresar esta persona con una energía muy fuerte como haciéndose víctima o el mártir de sus circunstancias siento que esta persona ya no ha sido muy paciente contigo corazón y sientes que no es justo y como que cada vez que ves esta persona o que sabes de esta persona ya hay una mezcla de sentimientos entre me caes gorda o me caes gordo pero te quiero ya no sabes si esto es una toxicidad ya no sabes qué onda con esto ya no sabes qué onda siento corazón que aquí va a haber un rompimiento corazón un rompimiento un inicio de algo esta persona no deja de estar al pendiente de ti de una forma u otra siento mucho la energía de esto es para todos los signos corazón pero aquí me marca mucho la energía de alguien muy hermoso o que irradia mucha hermosura esta persona está cargando y cargando cosas esta persona ya está en un análisis de qué es lo que debe de hacer ha estado ha estado muy callada muy callado y viene con un regalo para ti corazón un regalo para ti pero yo te siento muy enojada muy enojado porque siento que ha sido demasiado egoísta te ha dejado muy mal corazón ya no sabes si te va a encajar un cuchillo una espada te va a dar un tiro o sea todo lo estoy hablando analógicamente hablando corazón metafóricamente hablando siento que esta persona han peleado ustedes mucho siento que ha habido mucha gente que los quiere alejar que le dicen sabes que esta situación está muy difícil y me dicen mucho cuidado porque hay gente que le dicen mira ven ven que yo te voy a dar un consejo y tras el consejo no son los mejores esta persona va a llegar a tu vida pero y regresa y van a hablar y se siente muy mal contigo siento que en algún momento esta persona pensó que tú le hiciste alguna brujería o que le hiciste algo que lo manipulaste porque ahorita tú eres como que la bruja del cuento mucha desconfianza mucha inestabilidad esta persona es un juego su cabeza su cabeza la tiene por todos lados corazón yo te diría pide mucho por ella pide mucho por él y siento mucho la diferencia de edades que esta persona es más grande que tú o tú eres más grande que esta persona y siento también que están muy lejos corazón muy lejos siento mucho aquí como queriéndose ser como que la víctima lo que el otro día platicaba con alguien bien que cuando estaba contigo no estaba arrepentido no se hacía el víctima y se le olvidaba todo y ahora sí ya tiene sus golpes de pecho ya sea hombro ya sea mujer pero aquí esta persona tiene que pasar su noche oscura del alma que ya pasó una ya pasó dos ya pasó tres ya pasó cuatro ya pasó cinco mil veces pero quizás tiene que pasar una vez más corazón pero me dicen tú sigue tu camino tú no esperes tú sigue adelante porque esta persona como le como dice esta frase si no aprendemos el drama de los hechos hacemos que el universo nos repita no una dos tres cuatro cinco seis la misma historia y si tú quieres romper este loop es momento de que abras los ojos y hagas algo diferente y no esperar porque esta persona sigue con su mismo drama corazón y no es malo ser dramático pero ok ya sufrí ahora es avanzar y dejar con ese martirio que está moviendo las cosas corazón no veo fácil esta lectura para serte honesta no veo fácil aquí alguien va a mandar todo muy muy lejos siento que ya tu paciencia está casi al límite corazón si no es que ya está al límite bueno corazón no tengo más que decirte gracias namasté